Mascota del Met En lo alto del ático del Metropolitan Opera House, en un estuche de arpa olvidado, vivió una vez un ratón blanco llamado Maestro Petrini. Con él vivía Madame Petrini y sus tres pequeños Petrinis Do, Re y Me. Con él vivía. ¡Gracias! 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 Junto a su familia, el maestro Petrini amaba la ópera más que nada en el mundo. Se sabía todas las historias de ópera de memoria y podía tararear la mayor parte de la música. Esto no fue sorprendente porque él trabajaba a diario por su trozo de queso abajo en el mismo teatro de la ópera. Aquí está, trabajando como volteador de páginas para el apuntador, en la caja del apuntador. La caja del apuntador es un pequeño lugar parecido a una cueva en el centro de las candilejas del escenario. Nadie en la audiencia ve ni escucha al apuntador, pero es un hombre muy importante. Los cantantes lo miran y lo escuchan, porque dependen de él para que los ayude a recordar la letra de sus canciones si alguna vez se olvidan. El apuntador siempre tuvo cuidado de mantener al maestro Petrini bien escondido detrás del gran libro de música. Y por una buena razón. Primero, los cantantes no son exactamente partidarios de los ratones. Y segundo, el apuntador sabe de un cierto gato llamado Mephisto que vivía en el sótano justo debajo. Mephisto vivía en un estuche de violín vacío, pero odiaba la música más que cualquier otra cosa en el mundo, excepto los ratones. Cada vez que escuchaba cantar desde el piso de arriba, intentaba apagar el sonido. Ni siquiera se permitió escuchar para saber si le gustaba o no. Era simplemente un prejuicio contra la música. Todas las noches, después de la función, era su trabajo deshacerse de los ratones de la gran ópera. Así es como se ganaba su tazón de leche a diario. Era un trabajo fácil porque nunca encontró víctimas. La ópera era tan enorme que Mephisto nunca había descubierto el ático en lo alto. Esto fue de suerte para los despreocupados Petrini's. Durante su tiempo libre, el maestro Petrini realizaba sus propias presentaciones de ópera con su familia como elenco. De todas las óperas, su favorita era la flauta mágica de Mozart. La flauta mágica se trata sobre un príncipe quien, con una flauta mágica para protegerlo, busca a su princesa por todo el reino de la reina de la noche. Un cazador de pájaros llamado papageno lo ayuda a encontrar su camino. Siempre que se encuentran en peligro, la música de la flauta mágica encanta hasta los animales más feroces del bosque. Así es como pueden atravesar con seguridad cada prueba. El maestro Petrini se alegraba mucho en interpretar el papel del necio cazador de pájaros. Madame Petrini había hecho su disfraz con un viejo plumero que había encontrado en la esquina del ático. La propia Madame Petrini preferió interpretar a la reina de la noche. Hizo su disfraz con una gaza azul oscuro que tenía a mano. La escena que más les gustó a todos fue aquella en la que los feroces animales del bosque bailan al son de la flauta mágica. Ya te imaginas quién chiflaba como una flauta. Para esta escena, Toh se vistió como un león usando un trapeador y atando una borla al final de su cola. Reh se convirtió en un conejo al doblar sus orejas hacia atrás y atar su cola en un nudo de conejo. En cuanto a Meh, simplemente se puso las gafas verdes de su madre y se pintó rayas alrededor de la cola. No podrías distinguirlo de un tigre. Bailaron esta escena tan fuerte y durante tanto tiempo que nunca pudieron terminar el resto de la ópera, por más temprano que comenzaran. Un día, justo después de una escena de baile especialmente maravillosa, los pequeñitos Petrinis se reunieron alrededor de su papá y sin aliento suplicaron, Por favor, papá, ¿cuándo podemos bajar y verte actuar en la ópera real? Esa misma noche, mientras se sentaban a una elegante cena de soufflé de queso, papá Petrini le dio a su familia una sorpresa y una promesa. A todos se les permitiría atender a un matiné de ópera especial para niños el día siguiente. ¡Iba a hacer la flauta mágica! A primera hora de la mañana siguiente, Madame Petrini se puso a lavar los oídos de todos. Quería asegurarse de que no se perdiera ni una sola nota. El maestro Petrini se peinó y rizó los bigotes, un proceso que prolongó durante la mayor parte de la mañana. Mientras tanto, abajo, el gato Mephisto sospechaba que algo extraordinario estaba pasando esta tarde. Fue merodeando detrás del escenario buscando a usted sabe quién. Se asomó por la mirilla de la cortina y esto es lo que vio. Los niños ya comenzaban a llegar para el matiné. Arriba, en el ático, en este mismo momento, los Petrinis estaban saliendo, todos arreglados y empolvados y en su mejor comportamiento. El maestro Petrini tuvo que dejar que su familia encontrara sus propios asientos mientras él se apresuraba a ir al palco de su apuntador para prepararse para la actuación. Pronto se llenaron todos los asientos de toda la ópera. ¿Pero dónde están Madame Petrini y Do, Re, Me? ¡Aquí están! Han encontrado un lugar perfecto. ¿Qué podría ser mejor que acurrucarse detrás de los guantes blancos de una joven? Poco a poco, las luces de toda la casa se fueron apagando. Todos estaban en silencio y expectantes. El director de orquesta apareció y se inclinó profundamente ante la audiencia. Entonces, comenzó la obertura. Justo antes de que se abrieran las grandes cortinas doradas, el apuntador se inclinó y le susurró al oído de su compañero. Debemos ser especialmente buenos hoy, mi mascota. Los niños y las niñas merecen lo mejor, ¿sabes? Entonces, se levantó el telón. ¡La ópera estaba en marcha! Cuando papagueno, el tontito cazador de pájaros apareció y comenzó a cantar, la audiencia era todo ojos y oído. Y cuando el príncipe tocó su flauta, uno a uno, los animales del escenario salieron y bailaron con la música mágica. ¡Suscríbete al canal! 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 El niño, completamente cautivado por la música, ha saltado de su caja antes de que el apuntador pudiera detenerlo. ¡Está bailando! Y además, está bailando al ritmo perfecto de la música. Por supuesto, ninguno de los niños del público puede ver al pequeño maestro bailando. Pero su familia puede. Se turnan para mirar a través de un par de anteojos de ópera apoyados en la baranda del terciopelo. Y a decir verdad, alguien más está mirando. ¡El gato Mephisto! Mira desde las cortinas laterales oscuras detrás del escenario. ¡Petrini! ¡Corre por tu vida! Dijo el apuntador. ¡Sale Mephisto! Dentro y fuera del escenario, Mephisto persigue a Petrini. A través de las piernas de los bailarines, corren como rayos, mientras la música de la flauta se vuelve cada vez más hermosa y emocionante hasta que... El pobre Petrini se encuentra atrapado por la cola de su abrigo. ¡Pero espera! ¡Algo muy extraño está sucediendo! ¿Qué puede ser? De repente, Mephisto comienza a sentirse y verse diferente. ¡Está cayendo bajo el hechizo de la música de la flauta! ¡Ahora está bailando! ¡Y bailando! ¡Nunca en la historia del Metropolitán ha habido una escena como esa! ¡Un vals y un giro! ¡Una gracia tan felina! ¡Incluso después de que la música se detuvo, Mephisto y Petrini continuaron girando y girando hasta que hubo que bajar el telón! Cuando el público pidió más, Maestro Petrini se sintió obligado a salir frente al telón y hacer varias reverencias profundas y dignas. El apuntador extendió la mano y lo arrastró hacia la caja. Esto rompió el hechizo de Petrini. El apuntador estaba muy enojado. ¡Mira, mi mascota! Lo regañó. ¡Me hiciste perder mi lugar en el libro de música! Tendrás que decidir ahora de una vez por todas si pretendes ser una estrella de ópera o un ojeador de páginas. Simplemente no puedes ser ambos. ¡Tengo una buena idea para contratar a Mephisto el gato! ¡Oh, no, no! Suplicó Petrini. ¡Seré tu volteador de páginas y prometo no volver a ser una estrella de ópera nunca más! ¡Aquella tarde, cuando terminó la actuación, un maestro humilde regresó a su casa al estuche de arpa. Ahí, para su gran sorpresa, su familia lo colmó de bravos y gritos de aplauso. Le dijeron que su actuación había sido la mejor parte de la ópera. Y el gato también era muy divertido, dijo Do. La flauta ciertamente lo domó y justo a tiempo. Papá Petrini no respondió a esta observación. Él estaba hambriento y había traído a casa un regalo especial de su amigo el apuntador. ¡Una porción extra grande de queso suizo! Muy abajo, en el sótano, otro amante de la ópera estaba exhausto pero feliz. Mephisto, olvidándose por primera vez de librar a los ratones de la casa, cenó y se fue directo a la cama en su estuche de violín. Ron reunió hasta dormirse con una melodía de la flauta mágica. Como podrán imaginarse, el maestro Petrini y el señor Mephisto pronto se convirtieron en buenos amigos. Y hasta el día de hoy, muchos dicen que entre los dos han corrido sobre todos los lugares del Metropolitan Opera House. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!